Bien, los dos días importantes vienen bien, hay que también desconectarse, sobre todo después del mes que hemos tenido tan exigente, pero bueno, hoy ya con las pilas puestas nos encontramos en un momento en el que nos sentimos que estamos en un momento bueno, en una buena posición y que estamos en la casilla de salida. De aquí a finales de mayo nos jugamos toda la temporada, ahora es donde tenemos nosotros que refrendar si todo el trabajo bueno que hemos hecho hasta ahora nos va a servir para alcanzar los objetivos y para conseguir eso tenemos que estar al 100%, no podemos bajar ni un ápice y estamos convencidos de que es el camino para lograr los objetivos. Creo que el año pasado tuvimos también una buena racha y después de esa buena racha tuvimos un bajón y eso nos permitió no pelear en las últimas jornadas por lo que queríamos y tenemos la lección aprendida y desde el cuerpo técnico y también los jugadores estamos convencidos de que este año pues no puede haber ningún tipo de relajación. Tenemos que seguir empujando como hemos hecho hasta ahora y saber que lo que hagamos en los próximos partidos va a marcar nuestro camino. Bueno, no renunciar a nada, no no renunciar a nada. Somos superambiciosos, miramos lo más arriba que pueda, no vamos a conformarnos con tener lo que estamos, queremos más, claro que sí. Luego el tiempo nos va a poner en nuestro sitio, el tiempo va a valorar el trabajo que hemos hecho, si hemos estado a la altura o no y ahí estaremos en la posición que merezcamos. Pero a día de hoy no renunciamos a nada, queremos estar lo más arriba posible, queremos ganar el domingo que es el camino y luego seguir pensando en los siguientes partidos con ambición, ambición creo que es importante. Siempre ha sido la misma, yo he estado a disposición del míster trabajando a tope y preparándome, intentando adaptarme y adaptar mi juego a lo que yo creo y el entrenador cree que son las necesidades del equipo y trabajando fuerte en esa dirección y las cosas pues han ido llegando. Pero la plantilla, somos una plantilla amplia con muchos jugadores de nivel y bueno, claro es complicado estar siempre ahí. Además el equipo la primera vuelta tiene una buena dinámica, yo estoy muy contento de estar participando más ahora. Bueno, creo que es un premio al trabajo que estoy comentando y a partir de ahí seguir en la evolución, seguir mejorando, seguir intentando hacer lo que se me requiere y aparecer lo máximo posible por el campo y hacerlo bien. Ese es el objetivo. No, no es un partido tan plazo, es un partido muy complicado, muy complicado, un rival fuerte, un rival muy competitivo y que se está jugando muchas cosas desde ya. Estoy seguro que se están preparando con toda la fuerza y toda la ilusión por ganarnos. ganarnos. Seguro van a tener mucha gente apoyándoles también y por tanto sabemos que es un partido muy difícil. Nosotros vamos a hacer lo nuestro, nuestro trabajo durante la semana. Vamos a prepararnos bien, a estar concentrados y a dar el 100% que es lo que intentamos hacer siempre y de esa manera tendremos opciones de ganar, pero no va a ser nada fácil.